El camino del indio El camino del indio El camino del indio El camino del indio Se viene quedando el día por el cerro colorado Y en las espinas del Chulqui se estrella un rayo cortado Y en las espinas del Chulqui se estrella un rayo cortado Y en las espinas del Chulqui se estrella un rayo cortado Y en las espinas del Chula Chulqui se estrella un rayo cortado Y en las espinas del Chulqui se estrella un rayo cortado recuerdo lindos y por su memoria.